En este gráfico diario vemos máximos más altos tras un largo periodo de casi tres semanas con un rango de negociación muy estable. Bruno, bienvenido de nuevo a nuestro programa. El S&P 500 llegó a un nuevo nivel. La tendencia al alza está regresando. Buenos días, Jack. Sí, en este gráfico diario podemos ver más máximos tras un largo periodo de casi tres semanas con un rango de trading muy estable. Pero es importante recordar que en primer lugar las bandas de Bollinger que miden la volatilidad del rango están estables y el cierre todavía está dentro de las bandas. Por lo tanto, necesitamos algún tipo de confirmación de que el oscilador está subiendo y que puede extenderse hacia el nivel 2305. ¿Y cuál fue la razón de ese aumento el martes? El principal motivo probablemente estuvo relacionado con el sector de materiales, así como con las noticias de que Donald Trump podrá visibilizar la construcción de un gasoducto. El aumento fue bastante acentuado y la fuerza relativa aumentó. Obviamente, es necesario que el impulso continúe, y ese debe ser el caso. ¿Qué otros factores necesitan seguir subiendo? Bueno, el indicador del sector de tecnología debe seguir aumentando. Si nos fijamos en el gráfico, en términos nominales, notamos un máximo más alto y la fuerza relativa frente al S&P 500 aún está en tendencia al alza. Sería negativo, por ejemplo, si hubiese una pausa por debajo de esa línea de tendencia de soporte. El sector energético también está saliendo bien como el sector de materiales. El sector energético tuvo una ligera recuperación. Nosotros pasamos a través de una larga corrección en diciembre y enero, la fuerza relativa disminuyó ligeramente y los precios del petróleo representados por esa línea negra han estado dentro de ese rango entre 55 y 50. Esta reversión representada por esta vela blanca debe ser confirmada con una ruptura por encima de la línea de tendencia junto con ese impulso de aumento. ¿Qué es lo que hace falta para que la tendencia al alza del S&P 500 continúe? Vamos a echar un vistazo a la tasa de 10 años de Estados Unidos que todavía está dentro del rango entre 2,60 y 2,30% desde diciembre. La tasa se recuperó a partir del nivel 2,30%, probó la parte superior del rango del trading, cayó nuevamente y luego subió. Si hay una ruptura por encima de esa línea de tendencia a la baja, el efecto podría ser positivo para el S&P 500. ¿Y por qué el aumento de la tasa sería tan positivo para la renta variable? Debido a las expectativas en el sector financiero de que los márgenes de los bancos van a aumentar con el aumento de las tasas. Ese fue el principal factor para ese gran movimiento tras la elección de Trump en noviembre. Ahora el sector financiero se ha recuperado con un poco de ayuda aquí y podría subir de nuevo hasta la línea de resistencia y continuar juntamente con el impulso que ya está sobrevendido y podría revertirse. Y en el largo plazo, el S&P 500 no está sobrecomprado. Vamos a echar un vistazo a este gráfico semanal para responder a su pregunta. Tenemos una pausa que ya duró tres semanas y las bandas de Bollinger representadas por esta línea roja están cerca del nivel 2320, que sería un nivel normal y la única preocupación es que podríamos ver un aumento y luego una reversión. El impulso tal vez muestre un desvío de caída, pero este todavía no es el caso. ¿Hay algún soporte para las acciones asiáticas? En términos de Japón, el Nikkei está siguiendo y no está liderando la tendencia. Como podemos ver, a través de esta línea de puntos, la fuerza relativa ha disminuido y el yen aumentó, perjudicando el aumento del Nikkei. Es por eso que tuvimos esa corrección para las últimas tres semanas. La recuperación es muy buena y el miércoles, el índice volvió a mantenerse por encima de 19.000, pero el Nikkei no está liderando la tendencia. ¿Y cómo anda la situación en Europa? La situación en Europa es similar porque el Eurostox tampoco está liderando la tendencia. La fuerza relativa aún está por debajo de la línea de resistencia y disminuyendo. Obviamente, el miércoles tuvimos una recuperación siguiendo Estados Unidos, pero Europa tampoco está de líder. Y por último, ¿cuál es la situación en los mercados emergentes? Los mercados emergentes han estado operando muy bien y se han recuperado desde la pausa de las tasas en Estados Unidos. Como podemos ver aquí, la fuerza relativa de China frente al S&P 500, por ejemplo, está estable en términos nominales y está rompiendo a través de la nube. Por lo tanto, China podría seguir el aumento del S&P 500. Por otra parte, en Brasil, estamos alcanzando nuevos máximos cercanos a los niveles de resistencias anteriores. Por lo tanto, es posible que veamos una pausa a pesar de que la fuerza relativa está aumentando. Brasil tampoco está conduciendo, pero está siguiendo al S&P 500. Entonces, podemos resumir de la siguiente forma. El S&P 500 es el más importante y si consigue confirmar el nuevo máximo del martes, la tendencia alcista podría reanudarse. Pero si tenemos una reversión hasta el fin de semana, tendremos que ser más cautelosos. Bruno, muchas gracias por su análisis. Fue un placer. Eso es todo por hoy, pero volveremos con otro análisis de Bruno Stier en dos semanas. Hasta luego. ¡Gracias!